¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje con las cosas que tenemos Para un maquillaje de alguien de Toy Story. Espero que si les guste y vean lo que me hice haciendo algo para este maquillaje Me oleó un poco de carne con pellejo. Me muero muerta. Pero bueno, espero que si les guste el maquillaje de hoy Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito al canal a suscribirse. También activen sus notificaciones, la campanita De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videotutorial. Así que bueno ya no les hablo más y empecemos Ya de esta paleta de Magic Boy voy a estar utilizando este tono verde de aquí y este amarillo que está al costado Sí, este amarillo que está al costado y voy a mezclarlo para que salga este tono que está aquí, vean Un verde más claro, un verde lechuga digamos Y ahora eso vamos a ponernos en el rostro Todo el... todo mi rostro Ok De esta manera Así Entonces para que el video no se haga largo pues voy a pintar todo menos lo que es la ceja Ok niñas, así que Vámonos a pintar ahí Ok niñas, ahora con una esponjita voy a estar difuminando todo Esto a los lados y así Vean, de esta manera Tiene que quedarles así Ahora con esta misma brocha voy a estar cogiendo este blanco que está aquí Sí, este de aquí y voy a estar cogiendo, ok, un poco y voy a estar poniéndolo aquí Aquí, voy a poner un poco aquí porque voy a hacer como un difuminado Verde Y en qué zonas puede ser por aquí Y claro por aquí Ok, ahora sí vamos a agarrar y cubrir y sellar todo el color verde niñas que pusimos con polvo blanco O con cualquier polvo que ustedes tengan puede ser compacto también Niñas, ahora de la paleta esta de Jaycee Cosmetics voy a estar utilizando el color verde este de aquí Súper oscuro y para hacernos nuestras sombras Ok, entonces aquí voy a estar poniendo ese tono verde en esta esquina niñas De esta manera Y voy a tratar de darle la vuelta para luego hacer un corte súper bonito Entonces así vean Entonces otra vez aquí Una transición voy a estar utilizando este color así súper bien verdecito, lechuga Voy a estar cogiendo otra brocha y voy a estar difuminándolo ahora sí para afuera Vean así Así Más o menos este color es como el color que traigo este Pues en toda la piel En todo el rostro Así vean Y ahí ya va quedando mejor El color blanco este de aquí es de color pop niñas Que se llama Edit Entonces voy a estar poniéndome en toda la línea del agua A ver dónde no lo tapo Aquí por ejemplo Muy muy aquí abajo Ok, más o menos así como pueden ver Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es Hacer un corte en la parte de aquí Ya limpié un poquito con el cotonete Para poder este Hacer el corte ahí Bueno, repasar lo que hemos limpiado Entonces con una brocha plana Voy a venir y voy a estar colocando el corrector En toda esta zona Así Y bueno, así de esta manera ya vamos terminando el corte niñas Así Ok niñas, aquí con una sombra blanca lo vamos a estar sellando toda esta zona donde hemos limpiado De esta manera, vean Así Ok, ahora vámonos aquí con esta brochita A A pasarlo así Ok, con la sombra Primera sombra que pusimos de verde Ahorita les muestro Listo Ahora con esta Los mismos tonos que utilizamos aquí encima La sombra de profundidad y la sombra de transición Vamos a hacerlo en la parte de aquí abajo Entonces ahora voy a estar cogiendo las sombras de transición Y voy a estar colocándolo poquito a poquito Y ahí vamos a rellenar todo esto, ok Ay no Pues ni modo, háganese un delineador que no ande todo despegado Como el mío Pues así, vean Entonces ahora Bueno, ahora vamos a estar utilizando la sombra verde Encito para todo este maquillaje Estoy utilizando este verde de aquí Y este verde claro que está aquí Ok, pero ahora voy a elegir este verde de aquí Y Voy a estar haciendo aquí la nariz, ok Y vamos a hacer así como que Súper difuminadito Súper bonito Ahí Entonces Así Ahí le van bajando poco a poco, ok Y ahora con la sombra clara Vamos a estar difuminando Todo esta zona de aquí De la nariz Niñas Así Vamos a hacer una alien De toda historia Pero mujer pues No va a ser el macho Entonces aquí Para que la cara se nos vea así Bien bonita Ok niñas De esta paleta de aquí de rubores Voy a estar utilizando Pues Este tono de aquí Para hacernos nuestros ruborcitos Pues de alien mujer Así Bueno Con tal que se note Pues un poquitito Y ya estamos felices Así Ahí me empezó Los labios Vamos a poner este tono De aquí morado Que es de Jaycee Cosmetic Se llama Violet Y pues yo creo que está bien perrón Entonces Ese tono de ahí Vamos a ponernos en los labios Entonces Pues así Niñas Bueno Vamos a hacernos el ojo No sé cómo me saldrá Pero Primero vamos a hacer así Como si estaríamos Haciendo una luna Ok Aquí voy a hacer Una línea Voy a pasar aquí Con marrón Marrón Este Sombra marrón Y vamos a hacer un pequeño difuminado Ahí Y también En esta zona De aquí Y aquí también Este lado Vean así De esta manera Tengo que hacerlo Niñas Pues La verdad No sé qué chingadera Estoy haciendo Pero bueno Verdad Ok Bueno Entonces aquí voy a estar Pintando todo el ojo Porque pues es blanco ¿Verdad? Bueno Así Voy a hacer como unos sombreaditos Por aquí Ahí Y ahora bueno Viene lo más fácil Que va a ser Poner la bolita Pues ahí adentro Una bolita Bien grande Además también le pasé Un poquito de negro Alrededor de los ojos Así Y ya está Pues ahí Niñas Ahora pues No sé qué pestaña Le voy a poner ahí Voy a ver una Líquido Mientras se van secando Las Los pegamentos De pestaña Voy a estar Haciendo unas pestañas Falsas aquí Ok Vamos a agarrar De ahí Así De esta manera Y ahí quedaría así Así sería Niñas Y así ya quedaríamos Le voy a poner una pestaña Aquí arriba Aguantenme Y bueno Ahí ya le pegué La pestaña Bueno ya quedó ahí El maquillaje Bueno no sé Si está bien Si les gustó Déjenme en los comentarios Para saber yo Si les gustó O no Ahora ya por último Pues vamos a ponernos El iluminador Niñas Que no puede faltarnos Bien al iluminador Así vean Y un poquito Por aquí Un poquito Por aquí Ok niñas Bueno aquí Con el La Esta La crema Que me sobró Pues ando poniéndome Aquí con la esponjita Toda esta zona Para que quede Pues todo uniforme ¿Verdad? La verdad es que ojos No sé qué color de ojos Me voy a poner Así también queda bonito Pero creo que me voy a poner Unos celestes O azules De aquí Voy a estar pasándole Este tono De aquí Morado Que se activa Con el agua Como un collar Ahí Ahora voy a estar aquí Aplicando color Este tono Celeste Con mucho cuidado Pues ahí ya va secando Yo me puse Esto para ponerme Una peluca No sé Estoy entre Una peluca Cobre O una peluca Negra No sé Pero bueno Este la paleta Que utilicé Para hacerme Las Las este Las líneas Es esta de aquí La compré en Amazon Está como a 10 dólares Y bueno Utilicé este tono De aquí Y el tono Morado Y celeste Este de aquí Y bueno Pues ya ahí Terminamos niñas Con este maquillaje Espero que si les haya gustado De verdad Y bueno Me voy a cambiar Para poder modelarles El maquillaje Les mando un besote Gracias por verme Hasta este punto Pues ahora sí Ya me despido Cuídense mucho No olviden dejar su me gusta Y compartir el tutorial Si les gustó mucho Entonces pues nos vemos Hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete!